Es Babi, eh, wey, oh, wey, a mí la prueba, a mí la prueba de Babi, a mí, la prueba de Babi, sí, wey, a mí es del que más me ha gustado, ¿cuántas has visto? Dos, pues más que tú, sí, más que tú, sí, escuchaste Pussy, a mí la prueba de Babi, está paquear, sí o sí, wey, o sea, o sea, se me hace muy buena, Wey, siento que Babi, no sé, no sé por qué, porque pues obviamente, si no, si no entran en ese tipo de cosas, pues, se te va la ****, pero wey, yo lo veo igualito de fresco que cuando se retiró, wey, está bien, y luego, wey, ah, no, olvídalo, te iba a decir que pasaron 10 años desde su última nacional, pero estuvo en el 2014, no, y lo te olvidaron, buh, qué feca, yo tengo, el feca vi, cállate, pendejo, el otro día vi esa batalla, no, mi hermano, y me, ah, wey, ¿Qué piensas? Se va a hacer una batalla difícil de calificar, wey, porque ahí sí te va de gustos totalmente. Igual, algo que sí te voy a obsequiar. Es un vergaso. Es un vergaso si puedes hablar mal de Babi, wey. No, 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 te voy a obsequiar que yo creo que si no fuera Babi, para mí no sería difícil calificar, y sería de descarte. O sea, lo descartan directamente. ¡Cállate! Este vato yo nomás miro para decir pendejada. ¿Cuándo? No, pero, es que el punto de esa batalla, a ver, que la gente me diga, que la gente me diga, eran, descarte tenía mucha forma, wey, y Babi tenía mucho contenido, y el Babi se trabó como tres veces, por lo cual su forma pasó a ser como mermada, pero el descarte casi no dijo nada del tema, wey, y el Babi sí clavó un chingo de punch con el tema, pero trabándose. Entonces, ahí, ¿qué haces, Damián? Pues, a la base a Babi, hermano. ¿Ya vieron la historia del Garza? Ah, perdón por cambiar el tema, pero... ¿Qué puso? Bueno, aparte que está... Bueno, antes estaba con unas personas. ¿El Garza? Sí, míralo. A la... Le valió otra vez. ¿Hace cinco horas? O sea, de que... O sea, no tiene mucho que le acaban de subir. No... A la... No... Sí, se puso a raro. ¿Qué estás haciendo, wey? Hostia, su puta madre. Así acaban, wey. Por eso andan tomando, wey. Por eso andan pegándole a la mamá. El local fix se le ha desbloqueado, wey. Te vas a subir a esta pendejada, wey. Para que se quiten... No... ¿Qué le pasó a Garza? Claro, yo sí tenía rato pensando que podía pasar algo así, eh. Es que Garza tiene un problema, wey. Es un mal ejemplo para los niños, hermano. Garza tiene un problema, wey. Sáquenlo de Joe. No... No... Garza tiene un... Problema, pero pues bueno. Ah, no la vayan a ver, mando, por favor. No vean la historia, por favor. Un secreto, wey. Bueno, mira, vamos a leer los superiores que vienen aquí. Martin Harms dice... Estaré chido que Johnny elimine a Chuty por tercera vez. Dios planta. Estaría muy cabrón, wey. O sea, yo primero me quiero enfocar en ganar la de México. Antes de... Antes de... Un wey siempre me dijo... No planes en comer sin antes haber caminado. ¿Quién te dijo esa mamá? Ya nada, pero lo escuchaba pues. Pero sí... O sea, sí siento que algo muy clave que me ha enseñado el tiempo y la vida... Es primero preocuparte por los rivales que tienes a vencer. Y yo voy a tratar a la nacional como si fueran los mejores del mundo, wey. Es algo que le decía el otro día a alguien de... De bueno, mames a la... Sé que a lo mejor va a ser una nacional muy buena y en mi mente quiero mentalizarme a dar unas pichos batallas bien pasadas de chupas, wey. Pero es esa parte... ¡Gracias!